¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguja de plata nivel 2 ¡Uh! Es muy rojo Hola de Carcay El consejo de Angiris no es mejor que los demonios mayores Solo somos peones en sus manos Y quieres ayudar al peor de todos La verdad es que tiene razón Diablo No es engaño, es verdad Estos tíos son igual de hijos de puta que los demonios ¿Por qué tengo que matarlos? O sea, ¿por qué tengo que salvarlos? Seguro que tengo que luchar contra Imperius No voy a mirar los logros para no spoilerearme Pero vamos, tiene toda la pinta La verdad es que me alegraría tener que matarlo Es fatal ese tío Oh, vestida de los altos cielos Vamos, que ya lo he descubierto todo Las pesadillas esclavizadas Son la prueba viviente De que la paz entre hombres y demonios Es imposible Los hechiceros que pretenden dominar Pesadillas oscuras E invocar demonios Están condenados a convertirse En pesadillas esqueléticas Esclavos Del mismo poder Que intentaban doblegar ¡Hostia, cuanta peña! ¡Uuuh, la polla! Un montonazo de gente Gente fea ¡No! No te caigas en mi cabeza ¡Oh, que he cogido! ¡Fuera! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Fuera! Sí, claro, voy a equipar esa mierda Y no mis dos Chicas preciosas ¡Escapa, Ángel, va! Más que nada porque me dan pasta ¿Ves? Ahí esclavizada ¡Pero cuanta gente de repente! Es que no sé de dónde sale No se supone que hay de cerrar Otras fallas y no sé qué Esto es más falso Que un billete de 25 euros ¿Es por aquí arriba? Probablemente Probablemente no lo es Un ángel de estos ¡Basta! ¿Cuánto llevo? 91.000 No está mal A ver si llego a 100.000 pronto Seguramente No compro nada ¡Oh! Un único ¡No! ¿Qué coño me pasa? No Tengo que usar una porción de estas ¡Ay! ¡Qué criatura tan monstruosa! ¡Qué asquito! Por aquí no creo que sea Otro señor de masas de estos ¡Uy! ¡Joder! Sí que pega hostias el cabrón ¡Joder! ¡Joder hermano! No sabía que son tan potentes Nunca me ha llegado a pegar ninguno de ellos Esto es tan rojo que parece que te estás muriendo Ya que en los juegos de hoy en día Para representar la muerte Lo que hacen es Hacer te sangrar los ojos por alguna extraña razón ¡Oh! Otro ¿Cómo se llama? ¡Borgoth! Suena a orco Sí que tendría que equiparme los chakrams por aquí creo Pero es que temo Encontrarme con diablo y no llevar los puestos Aunque supongo que la batalla de antes de diablo será bien anunciada En plan una puerta inmensa y dirán Vas a luchar contra diablo ahora Y esto te explicarán paso a paso cómo completar la batalla seguramente Conociendo blizzard Bueno ¿Conociendo blizzard de toda la vida? No ¿Conociendo blizzard de lo que estoy viendo de diablo 3? Probablemente Blizzard diablo solía ser un juego difícil Probablemente sea en esta dirección Me gustan los señores de las mazas estos Son guays Producción de salud Ahí no es Pero ya un poco es Joder Siempre escojo el camino equivocado ahora Antes solía coger el correcto siempre Pero a veces me costaría perder Pero aún no has muerto Vale, ya ha llegado Ya, cállate Ganarás el cielo ¿Quién es este? Imperius ¿Ahora tengo que matarlo? Probablemente Nefalem Veo que has hecho aidos sordos a mi advertencia ¿Acaso te crees lo bastante fuerte para retarme? Sepp Si tuviera tiempo A lo mejor me lo planteaba Imperius Detén esta locura Nuestro enemigo es Diablo No los Nefalem Pronto me encargaré de ti también, Tirael ¿Tengo que matarlo? ¿Qué? ¿Lo atravieso un cristal ahora? Oh, se corrompe y tengo que matar No Diablo está corrompiendo el arco cristalino Por eso los ángeles han caído Si su luz se apaga para siempre No pasará absolutamente nada ¿Qué hacen los dos cerca, Tain? Hiciste bien en renunciar a tus alas La corrupción de Diablo nos corta el paso Atrás El Druin nos despejará el camino ¿Qué corrupción de Diablos? Tierra cerca de toda la vida Blizzard ¿Quién tengo que matar ahora? Venga, quiero matar a alguien grande, porfa Porfa, ¿puedo matar a alguien grande? Hablar con Tirael Hola La puerta está abierta, Nefalem La última prueba te corresponde a ti La última Nunca pensé que lucharía junto a un ángel Ha sido un honor Naciste para este momento O sea que esto ya está Tengo que matar a Diablo ¿Ya está? ¿Tan rápido? Me he esperado al menos un par de portales más Espero que este no sea el maldito final del juego Que parece que sí que lo es Este es el último capítulo, entonces Un juego más corto que he grabado en mi vida Busca a Diablo Bueno, al menos tengo que buscarlo Ahora está justo delante de mí ¿Cuánto apostáis? Tengo lag No me jodas que ahora tendré lag justo antes de Diablo No me fastidies Venga ya, en serio En serio Un momento No voy a poder matar a Diablo Voy a cortar hasta que me disminuya el lag Vale, ha pasado un rato y creo que ya está más o menos estable la potencia Joder, es que en serio Y son problemas de Blizzard No son míos Yo no me estoy bajando nada ni nada Hacer un juego online para esto Diablo estará justo delante ¿A que sí? Sí, es una tía Datas ¿Ya está? Es Anonymous 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 Maleduca Y el teléfono me llama en el mejor momento posible, ¿verdad? Oh, sí que tiene un poco de vida Hostias No me mantéis cosas ahora, por favor Estoy luchando contra Diablo Me ha pillado Hostias Me va a matar, me va a matar La polla en vinagre Diablo, sí que es chungo Ya está Voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir ¿Y cómo se supone que tengo que pasármelo si no puedo ni curarme? Ah, vale, sí que hay pozos curativos Ahora voy a venir aquí ¿Veis? Ya sé cómo funciona esto Vale, ya voy pillando cómo funciona la batalla No es tan difícil en la realidad Y además los pozos esos son permanentes Voy a teletransportarse ahora Venga, ven Ven, ven Ven, diablito La polla ¿Veis? Lo sabía No corras detrás de mí Zorra La polla Y eso Vale Oh, va a cambiar la batalla Que bonito Oh, es azul Que precioso Pero nadie ha escapado nunca de las profundidades Yo no tengo miedo a nada Arañas 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 Eh No Bueno, al menos es un poco más débil que el otro Que el otro diablo Tengo que matar a este para poder matar al otro No he desaparecido Clon tenemos Hostia, la polla No, no, no me mates ahora Dios, si me hubiera matado ahora Sabía que te ibas a teletransportar listillo Sé todos tus sucios trucos Lo, 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 lo Ah, ah, eso no vale Eso no vale Son trucos sucios Muérete No, me ha pillado No me he dado cuenta Lo siento Uy, 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 uy Poca vida, poca vida Poción Otra poción La polla, joder Además me pone un debuff Sí Y me falta la mitad de vida del diablo normal Joder Esta batalla sí que es bastante chunguilla Ni me imagino como difícil tiene que ser En el caverno Será imposible Completamente imposible en el caverno No lo olvides, Mufalén Todo lo que conoces Todo lo que has amado Morirá contigo ¿Qué era eso? No, no La polla en vinagre Este tío que se cree Espero que suelte algo decente Al menos Hostias ¿Y cómo tengo que esquivar eso? Vale, así Ven aquí Ven aquí, bro No, tan rápido Tan rápido No Venga, que ya le quepa No No Cago en la Voy a coger un pozo de No 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 Venga Te lo transportas de aquí, bro Te lo transportas de aquí Venga, le estoy yo No, así de rápido No Ya estamos con las prisiones De los huevitos No tengo disciplina No Ya estamos Vamos, que ya casi ha caído Joder, que ya queda poquísimo Que ya va a morir Como me muera yo Ahora Es que me cago en todo Y seguro que será por el lag Lo voy a venir Muérete No, así de rápido No, vengas a por mí Sí 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 Adiós Diablo Ahí estamos Así se hace El fin del juego Señores El fin del juego Esto sí que ha sido épico El final me ha gustado Deja de dispararle Joder Vale Tenía que acercarme Suelto un poco de dinero ¿Cuánto suelto de hecho? Tengo 93.000 2.000 No está mal Bueno, recibo la recompensa de la misión Espada bastarda Rubí Amatista No No ha soltado tantas cosas Guays Bueno, ha soltado una esta dorada Vamos a ver que tiene Vamos a ver que tiene este bicho Es una puta mierda Es peor que lo mío En serio Me ha soltado una cosa Mucho peor que lo que tengo yo Mismísimo Diablo Vaya Teemo Me ha soltado nada Decente Absolutamente nada Bueno, las piedras como mucho Y bueno Voy a hablar con esta A ver que dice La victoria es nuestra Hemos aceptado a miablo Y comenta Todo el mal Hasta que saquen una expansión ¿Veis? Ocho meses Una expansión nueva Yo soy la venganza Clic para Aceptar Para finalizar la partida Volver al menú principal No sé para qué me salen Las opciones para hablar Con estos tíos Entonces Si ya ha acabado Esto en teoría Pero bueno ¿Algo en vídeo guay Al final? Sep Vídeo guay Disfrutado Al final Fue un alma mortal La que rescató Dos mundos Y derrocó Al demonio mayor Para siempre Adiós Adiós Diablilla ¿Por qué se cae? ¿No se supone que se ha muerto En el suelo? Oh Desaparecido Para siempre La piedra de alma negra Oh Ahora van a sacar La historia Que podrá seguir Con la historia ¿Verdad? La piedra de alma negra Cae en alguna parte Y alguien la va a coger Seguro Seguro Amanece un nuevo día Para ángeles Y hombres Pues el gran campeón De la humanidad El nefalen Se alzó contra la oscuridad Que nosotros No nos dignamos A afrontar Oh Hermanos Ocuparé mi lugar Entre vosotros Una vez más Pero ahora Como mortal Como hoy Se ha hecho justicia Ahora encarnaré La sabiduría En nombre de aquellos Que se arriesgaron Para salvarlos De ahora en adelante Permaneceremos siempre juntos Ángeles Y hombres Bajo la luz De este nuevo Y glorioso Amanecer Felicidades Acabado con Diablo 3 Nuevos desafíos Épicos Objetos Te aguardan En la dificultad Pesadilla Y en las próximas Expansiones Señores Uh Azul No Paso de leer esto No Fuera Y bueno Ahora estoy en el acto 1 De nuevo Espero que os haya gustado Esta serie de vídeos Sé que no tuvo La mejor respuesta De todas Preferéis todos Minecraft Lo sé Y supongo que Para cuando suba este vídeo Ya tendremos el servidor Y eso No lo sé Pero Eso Yo he disfrutado mucho Grabándolo Es el primer juego Que completo En mi canal En vivo Todo completo De principio a fin Y bueno Es bastante emocionante Voy a llorar No son lágrimas Son gotitas de sudor Que caen de mis ojos Porque hace mucha calor Y bueno Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal Para más contenido No solo de Diablo Que seguramente sacaré Más cosas de Diablo Pero con menos regularidad Pero también para otros juegos Y mientras tanto Mi nombre es Riven Y hasta la próxima